Entonces, esto es lo que le pusieron los diagnósticos y el manejo que le pusieron al paciente en emergencia ahí, ¿no? Esto lo hizo un Erlegu, ¿no? Entonces, ellos pudieron textualmente, ¿no? Un síndrome piramidal, descartar ACV, un compromiso pulmonar, descartar NAC, TV y la farba, ¿no? Y este es el manejo, ¿no? El manejo de la FA, que es con la natosio, que es un derivado del digital, y después de la placa de un coño, ¿no? A las 8 de la noche, le agrega su tazidimacipro. Ustedes plantearon neumonía. ¿Están de acuerdo con este antibiótico? ¿Le hubieran puesto otro antibiótico o no le hubieran puesto antibiótico? Sí, ¿cuál? A ver, en orden, Walter. Aunque era la sospecha, más que nada por la taquimia, pero los hallazgos de la placa, que han sido más que nada hallazgos, más que nada aparentemente secular, como que haciendo unidad clínica, yo diría que no tendría una neumonía en este momento. Por lo tanto, no meditaría antibiótico. Creo yo. Ya. Vamos por votación. Entonces, Walter, no antibiótico. ¿Y a Milé? ¿Están de acuerdo con antibióticos, con este esquema? ¿Le hubieran dado otro esquema? No sé si ahora el... Ojo, ya tienen que tomar decisiones, ¿no? Ustedes están a medio año de ser médicos generales. O sea, solamente sospechar... No, o sea, tenemos al paciente. Tenemos al paciente y tienes que tomar decisiones. Ya tienes un paciente con anamnesis, examen físico, análisis de laboratorio, radiografía de tórax, has planteado tus diagnósticos, ahora es tu manejo. Entonces, acá no estamos enfocando al tema de la probable neumonía. Entonces, la decisión es, el residente de esa época inició este esquema antibiótico. Walter dice que no antibióticos. ¿Tú qué dices? Yo sí le daría antibióticos. Ya. ¿Qué antibiótico le darías? O el mismo u otro. No, no le daría... No estoy segura de... No he estado hospitalizado, ¿cierto? Porque como ponen despertar intrahospitalaria, no era... Bueno, había un dato, ¿no? Que había un dato de que hace dos meses le habían diagnosticado parva, probablemente por eso. Y que estuvo hospitalizado. Ahora estaba un día, no sé cuándo. Bueno, por la posibilidad de que dentro de los últimos 90 días haya... No sé si has tomado antibióticos para más o menos determinar y evaluar la resistencia. Lo más probable es que no, porque el paciente no tenía... Estaba asintomático previamente. Bueno, entonces, este... Sería... Seftraxona... Seftraxona. Acitro. Más acitro, ¿ya? A ver, Andrea, tú. Yo también coincido con Gemilé, de que sí le daría seftraxona con acitromicina. Porque el ciclofloxacino no es de las que llegan al parénquima pulmonar de una manera efectiva como para... O sea, si es que... ¿Por qué le está dando si es que es un piso de neumonía, ciclofloxacino? O sea, mejor sería homoxi o levo. Ya, ok. Entonces, Yamile, Andrea, seftraxito. Max. Yo no le daría antibióticos. Pues creo que la manifestación de esta paciente no tiene... Haciendo unidad clínica, mirando los valores de oxigenación y saturación, debería alejar un poco la presencia de una neumonía. En todo caso, quisiera hacer una crítica en el esquema. Seftraxidima sí, pero no sería un esquema, ni siquiera pensando en una intrahospitalaria. Porque sería seftraxidima, y es que pensar en una intrahospitalaria, pero seftraxidima no... No, no añade... Ya, ok. Jofía. Bueno, y creo que como habíamos comentado, no parece ser una... No, que los hallazgos de la placa parecen ser de otras entidades que tiene la paciente, ¿no? Y no... Por clínica, no, tampoco parece ser una neumonía. Entonces, no le daría antibiótico para eso. No le darías antibiótico. Ya. Jorge. Ya, en resumen. Yo no le daría antibiótico, pero ese tratamiento igual está mal. Ok. ¿Por qué está mal? Sí, pero no es una... No es una quinolona que llegue a pulmón bien. Entonces, no será mucho. Y la ceftraxona con acitro está bien, pero también se podría dar una quinolona como levofloxacina. En caso se dé, pero... Homoxic. Yo pienso que no debería darse. Claro. Levomoxic. En este caso. Pero no. Sí, sí, pero no. O sea, en un caso, si fuera una neumonía que entra hospitalaria, le darían cefta a moxi. O sea, no sería lo ideal, porque igual las quinolonas respiratorias, sobre todo en nosotros, deberían ser reservadas para T, no para T. Ah, ok. Ya. Entonces, hay cuatro que dicen no antibióticos y dos que dicen no antibióticos, pero un esquema menor, ¿no? En una neumonía que viene en la comunidad. Entonces, a ver, acá es un tema de tomar decisiones, ojo, ¿no? Pero siempre debo de tomar la mejor decisión en beneficio del paciente y haciéndole menos riesgo, ¿no? Entonces, acá la decisión es, ¿para qué le doy antibiótico? Si no le doy antibiótico, ¿qué puede pasar? ¿Y en qué tiempo va a pasar eso? Entonces, tengo que tener la facultad de poder predecir eso. Y si le doy antibiótico, ¿qué riesgo hay? No es que le doy antibiótico y no va a pasar nada, ¿no? Sobre todo si este paciente se va a hospitalizar, porque este paciente se va a hospitalizar por el ACV, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver qué dicen las guías, ¿no? Entonces, este es otro paradigma. Primero, ¿no? Que todo paciente con neumonía sospechada, ojo, ¿no? O al inicio no la podemos confirmar. Y muchas veces ni siquiera la confirmamos, ¿no? Porque, ¿cómo se confirma una neumonía adquirida en la comunidad que requiere antibióticos? Con el cultivo de secreciones. ¿De qué secreción? De secreción bronquial. De secreción respiratoria, ¿no? Un gran incultivo, ¿no? Gran incultivo. Entonces, ahí yo confirmo que tiene un... Obviamente que sea un germen respiratorio, ¿no? Porque si me sale cándida, eso no es una neumonía por cándida, ¿no? Si no es un contaminante. Pero si me sale neumococo, obviamente... El fíjero en orina también, creo que... Claro, pero... No sé qué tan factible. El tema de la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Entonces, este... Y generalmente acá no tenemos... O no se maneja ese antígeno en los hospitales en su mayoría. Pero ya, si yo decido hospitalizar, todos deben tratarse con CEPC de acitro. Vamos a ver eso. Ojo, hablando de neumonías, ¿no? Entonces, hay varios, digamos, que... Esquemas de predicción clínica, ¿no? El más conocido y a mí me parece más simple, más práctico, es el CUR65 o CRB65, ¿no? Para que ya no tengas que necesitar un laboratorio, ¿no? Porque simplemente con confusión, frecuencia respiratoria, presión y edad, ustedes pueden clínicamente, rápida, de una manera rápida, decidir si ese paciente se hospitaliza o no, ¿no? Y eso ven de acuerdo a la mortalidad, ¿no? Entonces, si tienen un CRB65 de cero, la mortalidad es baja y pueden, digamos, que darle chance a no hospitalizarlo. Ojo, esto no quiere decir que no le van a dar antibiótico. Esto quiere decir simplemente que lo hospitalizo o no lo hospitalizo. Y si tiene 1 o 2, la mortalidad aumenta y 3 a 4 también más, ¿no? Y si usan la uria, acá es 0 a 1 menos mortalidad, pero si tiene 2 a 3 o más, aumenta la mortalidad. Pues, haciendo el estado o el caso del paciente, ¿cuál sería su curva o CRB de esta paciente? ¿Con función de edad? Ah, no, 1, porque tiene más de 65 años. ¿Uno? Solo 1. ¿Sí? ¿Con función operación del estado? ¿No tiene operación del estado mental? No había. ¿Cómo decía órdenes? Lo veo que no podía hacer con su cuerpo y hablar, ¿no? Pero sí entendía. Solo tendría la edad. ¿Entonces sería 1? Sería 1. Entonces, aunque la paciente igual se iba a hospitalizar por el ACV, ¿no? Claro. Pero en caso no tuviera el problema neurológico y llegaba, ustedes sospechaban neumonía con un CRB de 65 en 1, ¿lo hospitalizan? No lo hospitalizaría. A ver, esto es otro, digamos, criterio, ¿no? Para decidir también hospitalización. Entonces, el paciente tiene cualquiera de estos, sugeriría que es severo y debería hospitalizarse, probablemente en UCI, ¿no? Entonces, uno, esto va con el CUR, ¿no? El factor de frecuencia respiratoria es más de 30. No la tiene. PAFI tampoco tiene PAFI menos de 250. ¿Cuánto es su PAFI? 400. Un poco... ¿Por qué 400? Bueno, tenía oxígeno en 100 y 21% de oxígeno, entonces, la operación ambiental. Entonces, 100 entre 0.25, o sea, por 4, más o menos 400. 0.21. Ah, ya, bueno. Ya, claro. Entonces, es más de 200. Ya, entonces, todos, perdón. A la segunda valencia, se acordaron los valores. Entonces, está bien, ¿no? No tiene PAFI menos de 250. Infiltrados multilobares, tiene uno que hay duda, ¿no? Que es el basal derecho, porque lo de arriba es secuela. Confusión de desorientación no tiene, el BUNO no tiene, aparentemente tiene una creativina normal, aunque no tiene uria. Leucopenia, ¿tiene o no tiene? No. No, no. ¿Cuánto tenía leucocinio? 8.000. ¿Tenía plaquetas? Sí, 220. No siento si tanto, ¿no? Tampoco, ¿no? Hipotermia no sabemos. No tenía. Hipotensión no tenía. No, no tenía. Entonces, no tenía ningún criterio menor. Criterio mayor solo necesita uno, ¿no? Yo séptico tampoco y falla respiratoria tampoco, ¿no? Entonces, aparentemente con estos criterios, el paciente no tiene una neumonía que iría en la comunidad CV. Pero igual hay que tenerlos en cuenta para otros casos. Estos son más para UCI que yo sepa, doctor. Claro. Para severo. Claro, severo. Ojo, acá es tres o más, pero si ustedes tienen dos, obviamente no va a ir a UCI, pero se va a hospitalizar. Se va a hospitalizar. Y estos algunos cambios de la ITSA, ¿no? Que comparado con el 2007, ¿no? Tuvieron que pasar, no sé, años para cambiar algunas cosas, pero nunca estar. Uno es el cultivo de esputo y el hemocultivo, ¿no? Liz Santillano no recomienda en todos hemocultivo porque por un lado demora y por otro lado puede salir negativo. La sensibilidad es baja. Y el cultivo de esputo tiene un poco más de sensibilidad, ¿no? Y como han visto en el primer caso, ¿no? De hace 100 años, se puede detectar en el esputo. No es que a ese paciente lo intubaron y le expiraron secreciones para detectar el neumococo. Entonces es un mito eso de que no, que el esputo va a salir contaminado. Es cierto, puede salir contaminado de un estreptococo piógenes, ¿no? No va a ser una neumonía por el estreptococo piógenes. Tampoco va a ser una neumonía por cándida, ¿no? Tampoco va a ser una neumonía por otro germen que no es respiratorio, ¿no? Entonces, pero si sale el neumococo, sí, se le sirve. ¿Y por qué sirve? Que aparte para la epidemiología, porque no tenemos absolutamente nada de epidemiología en neumonías hospitalarias, ¿para qué sirve tener el cultivo del esputo? ¿Guía el tratamiento? Claro, ¿no? Porque también no solamente te da el germen, sino te da la sensibilidad anterior. Entonces acá a todo el mundo le dan para neumococo, se traxona. Pero si el cultivo le sale ya sensible a se traxona, pero también sensible a cefalexina, o inclusive también sensible a amoxicilina, ¿qué le van a dar a ustedes? Amoxicilina, amoxicilina. Claro, obviamente si el paciente tolera violar, etcétera, o no tiene fiebre, pero no tiene por qué acabar todo el tratamiento con cefalexina. Y es lo que hacen ustedes en el manejo de infecciones urinarias, ¿no? Toman un cultivo, inician una terapia empírica, el resultado del cultivo sale y pueden cambiar. Aunque ahora por la, por el uso criminal de meropenem y banco, lamentablemente la mayoría de E. coli sale en ble, ¿no? Pero aún así, no todo y si quieren profundizar más de eso, en el canal hay una charla, ¿no? Sobre ITUBLEI y carvapenem, ¿no? No todos los pacientes que tienen urocultivo positivo a E. coli tienen que ir a meropenem. Solamente las pilonefritis que no van bien, ¿no? Y bueno, si también hay enfermedad severa o son tratados, o hay sospecha de esta filocopia y su domona, necesitamos, bueno, la sensibilidad antibiótica, ¿no? Nuevamente acá para poder desescalar. Puedo iniciar yo con banco, pero si me sale sensibilidad a otro antibiótico, yo lo puedo cambiar, ¿no? Igual la sensodomona, puedo comenzar con septacidima. Ya, si el paciente está muy grave, puedo comenzar con carvapenem, pero si el cultivo me sale sensodomona sensible a quinolonas, puedo cambiarlo a quinolonas, ¿no? El tema de monoterapia con macrólido para pacientes ambulatorios, ojo, acá se recalga que la sensibilidad sea menos de 25%. ¿Cuánto es la sensibilidad a macrólidos en el Perú? ¿Ah? No. Sí, no. Baja. Baja. O bueno, la resistencia. Ahora no sé. La resistencia es alta. Pero sí, no para Cipro. No, 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 estoy hablando de macrólido. La resistencia es alta. Alta significa 120%. Vamos a ver un neumococo para macrólido. No, acá estamos hablando de neumococo, ¿no? Puede ser el término más frecuente. Creo que no sería tan alta. Obviamente no he revisado el tema, pero más o menos 20%. ¿Cuánto dirían? 20%. O sea, sí se podría usar macrólido si es acá. Yo creo que sí. Porque ahí dice menos del 25%. Ya, Jorge dice que sí. Vamos de nuevo a la votación. Max. No, no, yo digo que sí la resistencia es alta. ¿Qué porcentaje más o menos sería? Sería que más o menos un 70-80% y que otra opción sería dar un neumococo, Sí, tenemos un neumococo. Ya, ¿Y Amile? Yo creo que es baja. Por lo menos menos de menos de 25%. O sea, sí podríamos usar macrólidos. Ya, 2 a 1. Andrea. Andrea, es baja, alta, qué porcentaje más o menos. Porque ojo, eso va a decidir si van a usar macrólidos o no. porque ustedes decidieron usar macrólidos también. Es una como vasita. ¿No? Sofía. No entiendo. Es alto. Alto, más o menos qué porcentaje. Sí, es alto. O sea, no ayudaría a usar macrólidos. No. eso lo vamos a ver. Ya, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué mencionan también la procalcitonina? La procalcitonina no es para decidir iniciar antibióticos. Porque muchos pacientes con pueden venir con infección mixta, ¿no? Virus y germen. Entonces, si es que ustedes deciden con una procalcitonina bajando iniciar antibióticos y tienen germen, eso va a empeorar el cuadro clínico. Entonces, para decidir el inicio, no, ¿no? Y los corticoides solamente shock séptico, ¿no? Pero ya como manejo de la sepsis, no por el manejo de la infección. Entonces, la guía de Lichard recomienda esto para manejo de pacientes ambulatorios, ¿no? Lo diferencia en sin comorbilidades, son factores de riesgo para estafilocobo y sedomona y con comorbilidades. Entonces, Yamile, ¿qué antibióticos serían recomendados en un paciente con neumonía que iría en la comunidad que decides tratarlo ambulatoriamente? Y no tiene comorbilidades. Sí, comorbilidades. Tenía eso que haber leído, ¿no? Sí, o sea, macrólidos o tetraciclinas. Macrólidos, tetraciclinas. ¿Qué macrólidos, por ejemplo? Preferentemente citro. Ah, citro. ¿Y qué tetraciclinas? Doxi. Doxi. ¿Ya? ¿Algún otro fármaco? No. Amoxicil. Amoxicil. Amoxicilina de altas dosis. Un gramo cada ocho. Un gramo cada ocho. ¿Qué es esto, no? Antes de leer la guía, ¿ustedes qué dosis creían que se daba de amoxicilina o sí tenían ese dato? Yo antes no sabía que era un gramo. Pero tampoco pensaba que se daba 500. Miren, si ustedes no hubieran leído la guía hoy día o este fin de semana, hubieran salido de la universidad con su título, porque eso no deberían haber nunca más. No solamente viviendo la ignorancia, sino tratando pacientes con amoxicilina a dosis. subóptimas y por lo tanto esos pacientes no mejoran. ¿Y por qué los pacientes se van a los inyectables? Aún así sean pacientes con bacterias. Por esto, ¿no? Porque la mayoría de médicos dan dosis subóptimas de antibióticos o se automedican ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico siempre le dijo 500 cada ocho, ¿no? Entonces, el de la farmacia también dice 500 cada ocho, porque repite nomás, porque no ha leído las guías. Y el paciente de nuevamente, pues, siempre me han dicho 500 cada ocho, yo recibo 500 cada ocho. Entonces, no va a mejorar. Entonces, de ahí van a pedir la ampolla, la penicilina, que en muchos casos puede mejorarlo, ¿no? Porque el nomococo todavía es sensible a penicilina. Pero como es una dosis, sí, ¿no? La ampolla viene de 1.200.000 como mínimo, ¿no? Y si es procaínica va a durar 7 días, ¿no? Suficiente para eliminar cualquier estriprococo. Entonces, el paciente va a decir, no, a mí la ampolla me mejora más, póngame ampolla. No es porque la ampolla sea más útil, más efectiva, ¿no? Es porque se dio dosis baja del antibiótico por biografico. Y ojo, ¿no? Los inyectables están en problemas, ¿no? No solamente locales pueden traer, aunque un antibiótico es más difícil, pero, ojo, ¿no? Aún así sea penicilina es de espectro reducido. Entonces, ahí ustedes ingresan un estafilococo meticilino resistente, puede formarse abscesos. O, inclusive, ¿no? Si el que le aplica la ampolla ingresa un clostridium, sí, algunos pueden hacerse la penicilina, pero algunos no. Entonces, puede desarrollar una faseitis, ¿no? Entonces, no prefieran si un paciente puede tolerar a la vida oral inyectable intramuscular. Y si quiere ir inyectable, póngase en la vida. Pero para eso tiene que estar con una vía, No tiene que hospitalizar al paciente, ¿no? Si quiere optar por septraxona, puede quedarse con la vía con cuidado y venir a aplicarse la septraxona. Eso ya se hace en otros países, ¿no? Que es el manejo antibiótico ambulatorio, ¿no? Para enterar. Entonces, efectivamente, y esto ya no es la guía desde ahorita, no es la guía ya de la primera inclusive, ¿no? Solo que en esta última guía se ha dado énfasis a la doxi y al macrolío con la resistencia, ¿no? O antibiótica. La doxi de musilina ya está hace más de 10 años. Y en pacientes con comorbilidades, ¿qué antibióticos se usan? Los mismos. ¿Y qué como? Sofía. No, creo que ya te pregunté a Sofía, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No te pregunté? No lo escuché bien. ¿Qué me había preguntado? Ya, ya hablamos de los antibióticos en pacientes con neumonía que tienen la comunidad sin comorbilidades y que van a ser más de combulatorio. ¿Y en los pacientes con comorbilidades es igual? ¿O es otro antibiótico? Bueno, no, es lo mismo, pero en la guía indicaba que no se podía dar monoterapia. Ya, tendría que ser. O sea, cuando no había ¿Cuál sería? ¿Cubrir un poco y cubrir atípicos? Amoxicilina con un macrólido o amoxicilina con doxicilina. Ya. ¿Está de acuerdo, Jorge? En este caso se usa amoxicilina con clavulani más un macrólido. Ya. Bueno, igual en el otro caso puede ser igual que un acitro. O, como dijo más una o también puede ser amoxicilina o más como dijo una o la doxicilina. Pero también puede ser en monoperapia con una una quinolona respiratoria como leofloxacina sola. Ok. Puede haber monoterapia que también y por qué se da régimen. Claro. Y por qué se da amoxicilina y no amoxicilina Porque el ácido clavulánico ya tiene inhibidor de beta-lactamases entonces. Sí, claro, pero por qué no amoxicilina sola. Porque cubre más ya. No, se ve la más que nada la resistencia de los gran negativos y influenza catarralis que pueden producir beta-lactamases. No es por la resistencia del nemococo sino por la resistencia de los otros gérmenes que podrían presentarse. Es para mayor seguridad. Obviamente acá estamos trabajando sin cultivo. No vamos a tomar cultivos acá ni gram. Bueno, gram solo te dice el nemococo no, pero los cultivos. Entonces tenemos que asegurarnos si un paciente tiene comodidad es más probable que vaya mal si no recibe el antibiótico correcto. A diferencia de que un paciente sin comorbilidad si falla la amoxicilina puedo reevaluarlo en dos días y es probable que se complique y le puedo cambiar el antibiótico o asociarlo. Pero un paciente con comorbilidad es mejor ampliar el espectro y por eso se usa amoxiclabulánico asociado a otro antibiótico. Y la guía americana dice quinolona respiratoria. Sí, efectivamente. Pero ¿por qué en la guía americana dice que no van a respiratoria? Y como dijo Andrea eso no es factible acá en Perú. O sea indican las respiratorias para cubrir enterobacterias pero en Perú eso se reserva para para TV. A ver nuevamente acá no hay enterobacterias estamos hablando de la moneda adquirida en la comunidad. ¿Para qué están cubriendo con quinolona respiratoria? ¿Qué germen? Los negativos. No. Nuevamente estamos hablando de neumonía que tiene la comunidad. ¿Qué germen está cubriéndose? Neumococo. Neumococo, punto. Acá es neumococo. Ya han visto la evolución que puede tener tan severa un neumococo. El germen es el mismo. Solo que la resistencia antibiótica definitivamente ha cambiado. Entonces, ¿y por qué sí se recomienda en Estados Unidos si no deberíamos usarla acá? Ya lo dijeron por ahí. Porque la sí progresión es por la prevalencia de TV. Ya, ¿y eso qué significa? Que hay una resistencia elevada acá a todo lo que es quinolona respiratoria. No, es más porque debe reservarse porque es un medicamento para TV resistente que en nuestro país tiene atención. Pero no todos vamos a ser TV resistentes, ¿no? Esa no es la razón por la que no debe usarse acá en el Perú. ¿Por qué no debe usarse quinolonas para tratar un paciente con neumonía sospechada? ¿Por qué hay presunciones acá en el Perú? No, la resistencia van a ver que acá es cero. ¿Cómo? Hablando de neumonía estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Hay otras opciones? Sí, pero la Cipro es barata, la Levo ya está bajando el precio. La Moxi sí es cara, ¿no? Efectos adversos. Y tiene la ventaja de eso. Efectos adversos. No, la Doxi tiene más efectos adversos que en la Doxi. Y eso no tiene nada que ver con que sea en Perú o no, ¿no? También no se daría. No, sí, pero no. ¿Por qué? No tiene buena biodisponibilidad a nivel pulmón. No, tiene bastante biodisponibilidad. ¿Cipro? No, la Cipro no, pero la Levo sí puedes usar y se usa acá, ¿no? Levo y Moxi. Acá es la, ojo, ¿no? La Quinoa respiratoria es Levo y Moxi, nada más. Levo y Moxi, sí. Sí, pero es más urinario. A ver, un paciente con tuberculosis, ¿con qué síntomas viene? Fiebre, Fiebre, con esto de la neumonía por COVID, una tuberculosis la va a venir con tres días de evolución, con cuatro días de evolución también. Entonces, si ustedes piensan que esa paciente es respiratorio y al inicio no hay hemopticia, salvo que ya haya tenido una tuberculosis previa, ¿no? Y viene con cuatro días de evolución, fiebre y tos y esputo burulento y ustedes, obviamente, lo primero que no van a pensar en primero en tuberculosis, ¿no? Van a pensar en neumonía, bacteriana, si esputo burulento asociado o no a viral, ¿no? Como COVID ahora. Entonces, le van a dar antibióticos para neumococo. Es correcto. Pero, si ese paciente es tuberculosis y ustedes le dan levofloxacino, ¿qué va a pasar con ese paciente? Luego se lo va a cultivar y podría no salir. Va a mejorar. Es una posibilidad. ¿Y lo otro? ¿Cuídense, Angélia? Andrea, perdón. Que va a mejorar y vas... Va a mejorar, efectivamente. Y va a seguir. No lo vas a tratar. Se va a curar. Los síntomas repediatores y la fe se va a ir. ¿Y qué va a pasar después? Se va a tener medicamento y va a tener resistencia. Resistencia. Y va a recurrir. No, resistencia viene después. ¿Qué va a pasar? Que va a recurrir. Se va a seguir constateando. En ese momento no porque la carga va a disminuir. Por eso mejoran. Pero después va a seguir contagiando y no va a tener su trotamiento completo. A ver, ¿cuánto tiempo tratan la neumonía? Una semana. Cinco a siete días. Cinco a siete días. Entonces, solamente le van a dar siete días de levofloxacin. El paciente va a mejorar efectivamente y le van a dar de alto. O va a estar en su casa o sea ambulatorio. Y después ¿qué va a pasar? Van a volver a crecer los micobacterium los que han quedado que van a ser obviamente más resistentes a quinolonas y el paciente va a creer que tiene neumonía y va a volver a tomar levofloxacin y va a ser así. Entonces, va a ser resistente y va a estar contagiando efectivamente y cuando ya llegue a un homólogo o al hospital de nuevo porque va a decir no, pues doctor estoy con un refrio mal curado no lo sé pero al final era tuberculosis. Entonces, por eso es que no debe tratarse un paciente en el Perú con síntomas respiratorios con quinolonas respiratorias porque pueden estar tratando un paciente con tuberculosis en los primeros días y va a mejorar. Sea neumococo porque obviamente si es neumococo el paciente se va a mejorar y ahí va a quedar. No va a volver a ser síntomas salvo que no se vacune salvo que haga otra infección etcétera, etcétera. Pero si es tuberculosis va a pasar la evolución que les he mencionado hace un momento. Entonces, es mejor si tienen un paciente con neumonía usar estos antibióticos. Son varios, ¿no? Como ciclobulánico hasta cefalosporina primera se puede usar con doxicicrino o macrólito. No prefieren una quinolona respiratoria. Entonces, esto es algo que nos mencionaron, ¿no? El paciente se puede usar casi tromicina o solo quinolona respiratoria y se le voy a mostrar evidencias, ¿no? Esto es una publicación del 2013-14 en la revista del INS y acá juntaron casi cuanto más de 500 casi 600 muestras de neumococo y vieron la sensibilidad a diferentes antibióticos y la resistencia. Entonces y esto es información del 2013 anterior, ¿no? El 2009 al 2013, ¿no? Entonces en esa época la resistencia se suma, ¿no? Es casi 30% de la citromicina y la eritromicina. Entonces por lo menos desde hace casi 10 años la resistencia es mayor del 25% y por lo tanto no debería según las guías usarse la citromicina para manejar neumococo. Quizá en la asociación, ¿no? Porque cubrir un 70% puede ser, ¿no? Puede ser este útil pero como monoterapia no, ¿no? Como monoterapia no no la escojan porque tiene resistencia. Y miren acá la sensibilidad al alevo 100%. O sea, si va a servir resistencia 0% para cubrir neumococo. Pero nuevamente no es que estamos acá el tema del problema, no es el neumococo. El problema es que puedan estar tratando una tuberculosis inadecuadamente y va a mejorar como les dije. Clinda también se puede usar, miren, ¿no? También tiene sensibilidad 85% a aclinda. Doxi está por ahí 70%, ¿no? Está como las, como las, los macrolidos, ¿no? La penicilina sola todavía, ojo, ¿no? Todavía va a servir. Casi la mitad de pacientes se pueden curar con penicilina sola. Entonces, si un paciente no es muy severo, podrían usar hasta penicilina sola, ¿no? Ok, entonces esto es el tema de las quinolores respiratorias. Esto es un estudio de hace 15 años, ¿no? Y que vieron, obviamente acá eran 108 pacientes con bacterias, multidrogos resistentes y se diferenciaban, ¿no? Pacientes que fueron tratados con quinolonas y pacientes que no fueron tratados con quinolonas, ¿no? Y miren la resistencia, ¿no? Casi 100%, obviamente, eran resistentes las bacterias gran negativo, ¿no? A quinolonas y el estapilococum es un medicilino resistente también, 100%. Entonces, van a generar efectivamente, no solamente resistencia del micobacterio, van a generar resistencia de otras bacterias gran negativo. Y esto es un estudio también clásico, ¿no? Esto, evaluaron, es en Taiwán que tiene una, obviamente, incidencia T mayor que en Estados Unidos, pero menor que en el Perú. Casi 600 pacientes, todos incluyeron cultivo positivo para BK. Y miren lo que encontraron, ¿no? El BK positivo, solamente salió positivo en 12% de pacientes que usaban quinolonas. O sea, había un 88%, casi 90% de pacientes que tenían TB, pero el BK salió negativo. Entonces, acá en neumología, al menos en el Hospital Loaiza, si tiene BK negativo, no tiene TB. No es así, necesariamente. Lo único que te puedo decir que no tiene TB es el cultivo. Por el PCR, la que tiene un poco más de sensibilidad que el BK, Pero pocas veces se hace PCR para TB, ¿no? Porque todavía es caro. Y miren acá, ¿no? Nuevamente, el valor de corte, ¿no? Hay pacientes con síntomas de menos de 14 días, también pueden tener TB porque llegan antes, ¿no? Llegan antes. Entonces, hasta 42% que usaban quinolonas tenían menos tiempo de enfermedad. ¿Y qué recibieron? Al menos en esa época recibieron más cipro, de ahí levo y de ahí moxi. Y casi el 90% es para tratar neumonías, nada más. O sea, se estaban guiando de las guías del IPSA. Y el promedio del uso era casi 10 días en promedio de tratamiento. ¿Y qué encontraron? A ver, la primera fila, ¿no? Esto es el tiempo que demoró el tratamiento anti-TB, ¿no? En pacientes que no usaban antibióticos, el tratamiento anti-TB fue rápido, ¿no? Un día solamente para iniciar el tratamiento. Y en pacientes que tomaban quinolonas, sea con comorbilidad o sin comorbilidad, obviamente, si el BK era positivo, demoró menos, ¿no? Cinco días. Pero miren, si salió negativo, obviamente demoró más porque tenían que esperar el cultivo. Treinta días sin tratar una tuberculosis. Y esto ya lo pusieron acá en esta fila desde que llegó al hospital, la primera visita hasta que inició el tratamiento. Si no usó ningún antibiótico, tres días. Si usó cualquier antibiótico, seis días, si salió positivo. Obviamente, en este caso, el BK demoraba este promedio, ¿no? Tres a seis días. Pero si salió negativo, demoraba más, hasta dos semanas. Pero miren, si el paciente usaba quinolonas, demoró mucho más. Quince días para que salga un BK positivo y hasta casi un mes y medio si el paciente tenía BK negativo. Normalmente, el cultivo demoraba más, ¿no? Entonces, hasta un mes y medio sin tratar una tuberculosis, ese paciente estaba contagiando a cuanta gente, ¿no? Y fuera del tema que ese paciente también puede fallecer por la tuberculosis. Y esto ya hace resultados. Obviamente, los pacientes que usaban quinolonas murieron más porque obviamente no se hizo el diagnóstico a tiempo porque sea por BK o sea por el cultivo que obviamente demora más. hasta 30% fallecieron versus obviamente 6% de pacientes que no recibió un antibiótico. Y miren, inclusive el tratamiento se completó menos, ¿no? en estos pacientes, ¿no? Probablemente porque se sentían mejor, ¿no? Entonces, usar quinolonas en un lugar donde es AIT endémica no es lo mejor. Van a curar, sí, los pneumococos son sensibles 100% a la levofloxacina. Pero en Estados Unidos se puede hacer eso porque la incidencia de TV es muy baja. Es muy poco probable que un paciente respiratorio sea TV en Estados Unidos que en el Perú, obviamente. Y hablo de las primeras dos semanas. Nuevamente 14 semanas en cualquier lado, perdón, 14 días en cualquier lugar del mundo van a sospechar en TV. Pero con 10 días, con 7 días, con 5 días no lo van a hacer. Ni acá en el Perú. Sin embargo, puede ser también una TV. Entonces, si a un paciente con TV le das acetromicina no va a mejorar definitivamente. Pues no es que no va a mejorar porque sea un pneumocococos resistente. Si no es porque no era neumonía. O le das amoxi, o le das amoxiclagulánico, o le das doxi, no van a mejorar, obviamente. Entonces, ahí uno piensa, ¿no? Ah, no mejora, entonces debe ser otra cosa. Le tomo una placa y me aparece un ápice, perdón, una neumonía pical derecha. Eso no es neumocococos. O me aparece una caverna. Eso no es neumocococos. Ya no le voy a dar quinolona. Ya, obviamente, ya no le doy tratamiento, sino le pido BK y probablemente salga positivo si es que no le doy quinolona. Y ya hago el diagnóstico. O le pido un cultivo, quizá el BK salga negativo. Pero ya me encamino a eso, ¿no? Pero si yo le doy de frente el levofloxacino, voy a producir todo esto, ¿no? Y es lo que muchas veces se hace también, ¿no? Si bien la ciprofloxacino no tiene tanta sensibilidad como la levo, en las neumonías intrahospitalarias también se puede dar lo mismo. Si yo doy ceftacidima cipro, puedo mejorar al paciente si es tuberculosis también. En un paciente hospitalizado se puede contagiar de tuberculosis también. Ok, y miren, este es otro caso de esa misma lectura, ¿no? de hace 100 años. Este es un paciente mayor ya que vino por, miren, ojo, miren, tos y fiebre en dos días, nada más. Menos fiebre que el primer paciente, pulso de 100 por minuto y respiraciones en 28. Menos taquimnéico que el otro paciente, menos taquicárdico. Se llegó a cultivar neumococo en esputo y miren, pero tenía un compromiso bilateral. Tenía un compromiso en ápice y tercio medio también de ambos campos a predomínio izquierdo. Matidez también en el lápiz izquierdo también. Y miren acá con fiebre, taquina en 28, empeoró a 42 con cianosis. Cianosis empeoró y acá le pusieron oxígeno, pero el paciente no aguantó, hizo mayor fiebre, el pulso, perdón, bajó la fiebre, pero la taquicardia subió, mayor cianosis a pesar del oxígeno, la taquina continuó y falleció. En pocos días, falleció en tres días nomás, pero con un tiempo de enfermedad de dos días nada más. ¿Y qué se encontró? En la autopsia, tuberculosis extensa, solo con dos días de evolución. Aquí involucraban obviamente que concordaba con el pulmón izquierdo, miren, miren, acá no necesitabas placa, solo necesitabas y dibujarlo, obviamente, necesitabas ocultar, percutir, nada más. Y podías delimitar el compromiso del paciente. En este caso, lóbulos superiores, a diferencia del caso anterior que eran lóbulos inferiores y de un solo pulmón, en este caso eran los dos pulmones, incluyendo una cavidad en el lápiz, ¿no? Y en el lápiz derecho también había tuberculosis. Y además había de más extenso y también había bronconeumonía, ¿no? Pues obviamente este paciente se sobreinfectó por un homococo, pero falleció por tuberculosis, ¿no? Pero obviamente añadido por el tema del homococo. Es una doble infección en este caso, ¿no? Confirmado por necropsia. Entonces, un paciente con tuberculosis podía llegar con dos días de evolución. Inclusive, recuperar neumococo en el esputo. Entonces, si acá yo iniciaba leofloxacino, hablando obviamente ya después de 100 años, ¿no? El paciente podía haber mejorado, ¿no? Obviamente si le agregaba más todavía septraxona o más antibiótico, podía haber mejorado porque mejoraba el neumococo y quizá también mejoraba la tuberculosis. Y el paciente quizá no hubiera fallecido. Pero yo hubiera cortado el antibiótico porque solamente pensaba en que tenía neumonía por neumococo, nada más. Y este paciente después iba a volver con los síntomas y quizá fallecen en el oleg o podrían haber tratado el otro esquema. Entonces, la TV no es solamente que es tiempo de formular 14 días. Tengo que tener mucha sospecha y miren acá nuevamente la recalco. La clínica es más de un tercio superior o mitad superior y no necesito una placa. Simplemente examen físico. Entonces, esta es una lectura antigua pero es muy aleccionadora. Entonces, acá es una revisión de la India donde también tienen tuberculosis endémica del tuberculosis pulmonar que pueden enmascararse con una neumonía que tiene en la comunidad. ¿En qué casos debe sospechar TV? Obviamente si los síntomas son más de 14 días. No hay discusión. Pero, nuevamente, puede ser que el paciente tenga menos días de síntomas. Si hay derrame pleural un poco más específico, ojo, si hay respuesta no satisfactoria al antihiótico empírico estándar, obviamente que no sea quinolona respiratoria, si hay una historia previa de tuberculosis o contacto TV, si los lococitos son normales, miren acá esto, si hay mejoría transitoria con quinolona seguido de un deterioro con el cese del tratamiento, es lo que estábamos discutiendo. Si en el gran desputo hay vacilos gran positivos débilmente, que estos son los micobacterios, solo que no están coloreados como decir Nielsen, y en pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, HIV, falla renal, corticoides, post-traumplante que toman inmunosupresores. Si yo tengo cualquiera de estas características, debo pensar más que en el neumococo, en tuberculosis. Y yo tengo todas con mucha más razón. Y este es el esquema para pacientes hospitalizados, pero sin factor de riesgo para estafilococo o metisileno resistente o pseudomonas. Entonces, no es solamente ceftraxona, pueden usarse fotaxima o ampisulbactam. Y acá sí siguen poniendo el macroblio que se puede usar con asociación, pero ya les dije que no usen fluoroclinolona respiratoria. Y si hay contraindicaciones para macrolio, pueden usar doxiciclina. Cepstradoxia, no hay ningún problema, también pueden usarlo. Inclusive, ¿no? En pacientes que había la duda de hospitalizarlo en el pabellón hemos usado, no sé si alguno de ustedes en la visita habrá escuchado, ¿no? Que se ha usado cefalexina sola en el paciente hospitalizado y mejoró. Se ha usado también doxiciclina sola y el paciente también mejoró, ¿no? No se necesitó usar ceftraxona o combinación. Lo que sí no hemos usado nunca y creo que no sería lo más recomendable es la cefalexina sola. Obviamente, obviamente, en un caso de neumonía. Entonces, ahora vamos al tema intrahospitalario, ¿no? Entonces, toda neumonía adquirida en el hospital debe darse doble esquema antibiótico, sea septacidima con alguna combinación homero-banco. esta es la definición de neumonía adquirida en el hospital ahora, ¿no? O llamada neumonía nosocomial. Antiguamente lo decían tres meses de estar hospitalizado o no, ¿no? Es este... Más de 48 horas, ¿no? Es hospitalizado. O inclusive después del alta, ¿no? Algunos días, no semanas. Y hay que diferenciarlo en no asociado ventilador y asociado ventilador porque los gérmenes son distintos. Y para decidir si un paciente tiene alto riesgo de pseudomonas o de estafilococo es estos tres parámetros nada más, ¿no? Que tenga disfunción de órganos, que tenga uso de antibiótico previo o que tenga más de cinco días en el hospital. Si el paciente tiene menos días hospitalarios, el paciente no está inestable o no ha usado antibióticos, póngase, entró por una insuficiencia cardíaca o entró por un ACV, ¿no? Como el caso que le estamos diciendo. Y después de tres días el paciente hace tos, hace dificultad respiratoria, por ahí de satura, no sería un alto riesgo. Por lo tanto, no tendría por qué llevarle de frente meropenem banco o de frente ceftacidima cipro o ceftacidima micacina. Tengo que examinar esto, ¿no? Si el paciente tiene más de cinco días, sí, podría ser. Si el paciente tiene uso antibiótico previo, también. Esta es la guía europea que añade un poco de otras cosas, ¿no? Si yo tengo colonización previa con un MDR, pero para esto necesito cultivos, Y lamentablemente acá no hacemos muchos cultivos. Pero con estos tres factores ustedes pueden tomar decisión. Y esto cambia el esquema antibiótico. Entonces, si es de bajo riesgo, yo puedo usar cextraxona solamente. ¿Por qué sí puedo usar cextraxona en este caso? Paciente no llega con neumonía, pero después de tres días hace síntomas de neumonía. ¿Por qué yo sí puedo usar cextraxona? Nuevamente, en el caso de que tiene solamente dos o tres días, no ha usado antibiótico, estuvo hospitalizado por ACV y no está chocado, no está con falla de orden. ¿Por qué puedo usar cextraxona? Puede que el paciente todavía no esté colonizado con los férmenes intrahospitalarios. O sea, no está con feomonas ni con staph, ya. Entonces, ¿por qué puedo usar cextraxona? ¿Por qué? Porque tendría neumococo. Claro, ¿no? Puede ser que el paciente haya llegado colonizado con neumococo y esté en periodo de incubación y desarrolló la enfermedad en hospitalización. O puede ser que al ingreso en emergencia se contaminó el neumococo y después desarrolló la enfermedad. Claramente, ¿no? Entonces, si el paciente está estable, yo le he hecho cextraxona y si mejora en dos días, continúo, o inclusive puedo desescalar, ¿no? No tengo por qué yo comenzar de frente con septacidin. Acá ponen hertapenem porque tiene la ventaja de que menos, bueno, hertapenem tiene menos espectro y se puede dar intramuscular una vez al día, ¿no? Pero es muy caro y es muy amplio espectro acá para usar en el Perú. Entonces, Mox y Levo ya hablamos que no. Entonces, podríamos usar cextraxona, podríamos usar ceptacepotaxima, si el paciente nuevamente no está inestable y tiene pocos días, menos de cinco días hospitalizado. Y veo la evolución. Obviamente, inicio cextraxona y el paciente desatura más, el paciente hace más taquicardia, por ahí la presión baja, no, pues no voy a seguir con cextraxona siete días. Ahí tengo que, ¿qué tiene que hacer ahí? En ese escenario. Tomar hemocultivo. Tomar hemocultivo, ¿qué más? El cultivo de esputo. Gran, el cultivo de esputo y después, ¿qué hacer? Y después verificar el tipo de dióxido. Aumentar, ahí sí tengo que escalar. Tengo que escalar. Puede ser aceptacidima, pulgreso de homona, o si el paciente se choca rápidamente y decir, bueno, voy a esperar tiempo y tengo que cubrir todo, ¿no? Mero banco. No queda otro. Porque, sí, pues ahora, nuevamente, ¿no? En esta época, a diferencia de hace 10 años, estamos creando monstruos resistentes a todo, ¿no? Entonces, darle chance a aceptacidima dos días puede ser contraproducente en algunos pacientes. Pero si le cambias aceptacidima y nuevamente el paciente va mejor, quedaría con eso y probablemente de cultivo me llegue es decir, la aceptacidima, no una sedomona. Y solamente si el paciente tiene factores de riesgo y tiene shock séptico, yo uso la doble cobertura, inclusive eso con la posibilidad de usar este vancomicina. Pero si no está el shock séptico, yo puedo usar solamente un antibiótico, solo aceptacidima. Nada más, ¿no? Inclusive sin vancomicina. Y ver dos días, nuevamente. Es un tema de evolución, para eso ustedes evolucionan. Porque si no, entonces a todos en automático, en emergencia, le ponemos mero banco, los hospitalizamos y nadie más entra a verlo. Eso sería lo más fácil. antibiótico. Pero no es lo correcto. Porque después, en 10 años, no vamos a tener, vamos a volver a hace 100 años a no tener ningún antibiótico, lo único que podemos dar es oxígeno. Porque ya no es que no tenemos antibiótico porque no existe. Sino no tenemos antibiótico porque ya no funciona. Entonces, los pacientes van a fallecer. Algunos fallecen, sobre todo los mayores. Y algunos pacientes puede ser que no fallezcan, pero la evolución va a ser torta. Entonces, no crean, no estén creando esos gérmenes ustedes, ¿no? Multidrogos resistentes. Entonces, esto es una revisión del Medical Clinic de Norteamérica. Ellos también recomiendan piperacilinata sovactam. El problema es que tienes que usar tres ampollas cada ocho horas. Es más caro, ¿no? Es más caro. Entonces, también pueden recomendar ellos Fepime, que es la cefalosporina equivalente a la ceftasidima en nosotros, que es una cefalosporina de cuarta con cobertura cedomonas. Ocaro, apenenco, un banco, ¿no? Pero esta terapia es mucho más cara. Si van a elegir, como les digo, es mejor esta, ¿no? Ir de pasos. Bajo riesgo, ceftraxona o cefotaxima. Si es alto riesgo, primero, si no está en shock séptico, ceftasidima sola. Y si el paciente empeora, escalo. O si está en shock séptico de frente, pues no queda otra, ¿no? Mero banco. Y ver, cambiar de acuerdo a evolución y cambiar de acuerdo a los resultados de cultivo. También, no solamente es que le pido y nunca más lo recojo y termino mero banco siete días, ¿no? No, tengo que reevaluar con... Para eso pido exámenes, ¿no? Para eso los tienen que recoger, para eso... No es que lo pido y ya se quedan ahí forever and ever, ¿no? Los pido para reevaluar. No solamente también los pido, los apunto en la hoja de resumen y se queda ahí también. Tengo que analizar esa información y tomar decisiones con esa información. Y esto es la sensibilidad de algunos gérmenes en diferentes países, ¿no? España, Japón, Asia, Tailandia. En el 2014, ¿no? Entre 42 y 1500 pacientes. La sensibilidad varió, ¿no? Del estafilococo aureus entre 6 y 40% del enterococo, estreptococo, del nomococo, ¿no? Y miren, esto es neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida asociada a ventilador. Esta es la diferencia, ¿no? Para eso quería que ven. En pacientes con neumonía adquirida en la... Perdón, adquirida en el hospital, intrahospitalaria, no asociada a ventilador, hay asinetobacter, hay pseudomonas y pero en diferentes porcentajes. Pero también hay otros gérmenes, ¿no? Es variable. Pero también puede haber neumococo, miren. También puede haber neumococo, hasta 13%, ¿no? Ya, esos son otros países. Y en el Perú hay, en el hospital lo hay, ¿hay estudios? Sí hay, pocos, pero hay. Obviamente, estas muestras son de secreción bronquial, ¿no? No son de esputo, porque el esputo debería ser de la emergencia o del hospital y eso nadie hace, lamentablemente. Y no lo hacen porque no leen la guía y deben hacerse. Entonces, acá de 2012 hasta 2015. ¿Y cuál es el gérmen más frecuente según esto? Acá está el número total, ¿no? Es el acinetobacter. En los últimos dos años es el acinetobacter. De ahí sigue la pseudomonas y de ahí se ve la clepsiela. Entonces, no es que del saque yo tengo que dar meropenem banco, ¿no? El estafilococo está acá, ¿no? Menos, ¿no? Tres, nueve. Es menos todavía. Entonces, no es que yo del saque debo dar merobanco. Yo debo dar cobertura para cinetobacter, debo dar cobertura para pseudomonas y debo dar cobertura para clepsiela. Y esta es la resistencia y la sensibilidad al 2017 de estos gérmenes. Miren la sensibilidad a la pseudomonas. Solo 20%. Hace poco más de cinco, de tres años ya tenemos monstruos resistentes a 80% a meropenem y ipenem. ¿Por qué? Porque a todos le ponen meropenem banco. Merobanco. Másico. Entonces, si ya se está recuperando un poco de sensibilidad a CFPYME y a GENDA. Inclusive la CIPRO es más sensible que el meropenem banco. ¿Por qué? Porque se está dejando de usar. Y estamos usando más meropenem y ipenem. Y estamos creando estos monstruos. El asinetobacter crea gérmen más frecuente. ¿No? Miren la resistencia al ipenem 24, 80 igual, 80, 76%, casi 80%. ¿Pero qué es más sensible? La cefalosporina tercera. O sea, la ceftraxona. Y el ampisulactam, ¿no? Y probablemente la pepericilina trasovactam también, ¿no? Que es una una penicilina con un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, no tengo que llevarles a todos meropenem, ¿no? Hasta la gente tiene más sensibilidad que paracinetobactero, que es el germen más frecuente al menos hasta 2015. Y las enterobacterias de otra vez, la clepsiela, obviamente la sensibilidad de mi pene de 100%, todavía. Pero también hay sensibilidad a gentamicina, también hay sensibilidad a cefepim. No tengo por qué irme yo de frente a los carvampeneos, ¿no? Y es un poco más resistente a ampisulactam y a cefaloporina tercera. ¿Quiere hasta filococo, ¿no? Definitivamente sí, pues, es sensible todavía a bancos, si quiere la linea solid, pero miren, también es sensibilidad a cotrimoxosol, 96%. La levo no sirve, la clina tampoco, la oxa menos, ¿no? Entonces, ¿en qué casos están indicados carvapenems? Antes de 2010 versus esta época. Y tubles, sí, estaban usándose hasta por gusto, ¿no? Hasta en bacteriuria asintomática estaban usando. En neumonías también estaban usando, inclusive ahora estamos, alguien, algunos médicos están poniendo en neumonías COVID, no tiene sentido. Ya antes ustedes han visto pacientes diabéticos en endocrino, le ponían meropenem en una dosis, no tiene sentido también con macomicina. Celulitis yo he visto también con merobanco, abscesos también con mero. Entonces, no, pues, no hay que usar carvapenem o sea, diestra y siniestra. Porque ya estamos viviendo hace cinco años y hay resistencia en esta época, no sé qué, qué será cuando ustedes estén haciendo la especialidad. y miren, no solamente es un tema de resistencia antibiótica, este es un estudio de 2016 que evaluaba la sensibilidad de los carvapenem a la tuberculosis. Y miren acá la conversión de esputo hasta 95% se negativiza con carvapenem y ya se usa acá en el Perú, ¿no? Meropenem para TBX, DR, ¿no? Éxito de tratamiento hasta 80%. Esto es lo mismo que las quinolonas que vimos hace un rato. Pues si yo tengo un paciente con tuberculosis y le doy meropenem, ¿qué va a pasar? Va a mejorar. Te va a mejorar, se va a curar entre comillas. Nuevamente, a esa neumonita hospitalaria yo voy a decir, ya alguien por ahí le da innecesariamente hasta 14 días. 14 días pues lo va a cortar y el paciente va a decir que quizás sin necesidad de oxígeno ya no va a tener tos, pero se va a cortar. Entonces, después de unos días va a volver a aparecer síntomas. ¿Por qué? Porque nuevamente el micobacterium ya o en este caso resistente a carvapenem va a volver a crecer. Entonces, tampoco deben usar carvapenem para pacientes respiratorios, salvo que sea en última instancia, un paciente en shock séptico. Y no lo digo yo, está en las guías también, pero en el Perú tiene más este detalle, este detalle de la tuberculose, que inclusive ahora con la con la epidemia del COVID se ha dejado de ver, ¿no? Ojo, no de ver porque no exista, sino de ver porque ya pocos médicos están pidiendo becadas, ¿no? Y deberíamos estar pidiendo becadas también para pacifar este tipo de pacientes. Otra pregunta, ¿no? Si usted decidió usar antibióticos, ya esto sí le pongo alternativas, ¿cuánto tiempo después indica antibióticos después que se ha resuelto la fiebre? Votación, Yamilé, o puedes poner otra alternativa después de que se ha resolvido la fiebre. Claro, ¿cuántos días después? O sea, el paciente tiene que estar al menos 48 horas estable y sin fiebre. Por eso, ¿cuántos días después que se ha resuelto la fiebre? Sea que haya sido dos días, tres días, cuatro, cinco días, después de ese momento que ya no tiene fiebre, ¿cuántos días después le sirven el antibiótico? Esa es la pregunta. Dos días. O sea, ¿quién le tenía? Ya. Andrea. Cinco. Cinco. Walter. Que complete cinco días. O sea, cinco días más, ya. Jorge. En realidad debería durar cinco días en total porque como mínimo, pero si ya resolvió la fiebre después de cinco días de tratamiento podría ahí nomás suspenderlo. Ya, Max. Hasta completar diez días. Completar diez días. A ver, esta es la mejor, digamos, forma de decir cuánto tiempo usar antibióticos, ¿no? porque hasta completar diez días, yo no voy a saber, por ejemplo, ¿no? Si el paciente recién se fue a la fiebre al día octavo, ¿no? Si fue recién al octavo día y yo completo diez días, quizás sea insuficiente. o catorce días igual, hasta completar días no es lo más recomendable. Entonces, es mejor ver en qué momento se va la fiebre porque la fiebre es un mecanismo de defensa ante la infección. Entonces, si yo tengo menos carga de gérmenes, ya la fiebre va a reducirse. Entonces, ahí solamente necesitaría una terapia de mantenimiento. ¿Cuántos días? Y eso también lo dicen las guías, ¿no? Por lo menos son cinco días después, por lo menos, ojo, ya la decisión va a depender de cada uno, ¿no? Pero esto también vuelvo a recalcar que no lo dice la guía también. No es que necesariamente tiene que ser con ceftraxona o con meropenem, ¿no? Si yo tengo cultivos, puedo desescalar. Y para eso es la importancia de los cultivos. La única infección que existe no es la infección urinaria, pero lamentablemente los únicos cultivos que se toman son los de urocultivos. Y por ahí los hemocultivos en infección de catéter, pero nada más. Pero no se toman cultivos de secreción, de absceso, no se toman cultivos de esputo, no se toman cultivos, ¿por qué? Deberían tomarse igual. Ahora, efectivamente, hay la posibilidad de contaminación, pero nuevamente ahí tengo que yo tomar decisión. Si sospecho un contaminante, no le voy a hacer caso y cambiar el antibiótico para cubrir el contaminante. Entonces, como les decía, la guía lo dice, ¿no? Entonces, esta es la guía europea, dice, siete a ocho días de un paciente con neumonía cría asociada a ventilador sin estas complicaciones, ¿no? Pero en la guía del ITSA dice cinco días después de haber resuelto la fiebre. En neumonía cría en la comunidad, ¿no? Entonces, pero no más de, no más, no diez días, no catorce días. Es poco probable que una neumonía cría en la comunidad dure catorce días que se vaya a la fiebre. En ese caso es imposible, es más probable que tenga otra infección que sea, que no sea neumococo, ¿no? O que no sea acinetobacter o algún germen, O alguna bacteria. Este es otro paradigma, ¿no? ¿Debo iniciar antibiótico a todo paciente que viene con neumonía? ¿Sí o no? Esto es epidemiología de China, España, Estados Unidos, Corea del Sur, India y general, ¿no? Hasta 3.000 pacientes y que detectan virus también, virus respiratorios que existen y por lo menos hasta en una serie en Estados Unidos hasta 30% puede encontrarse virus y hasta 40% en otra serie, ¿no? Entonces no solamente son bacterias, pero efectivamente puede haber infecciones combinadas, ¿no? Esto es en Chile. Acá ya ven, ¿no? Diferencias entre gérmenes, neumonía que tiene la comunidad y virus. Acá es hasta 42% pueden ser bacterias, pero hasta 40% pueden ser virus, pero también hay el tema de mezcla, ¿no? De combinaciones, virus más bacterias, ¿no? Y el virus más frecuente, al menos en Chile, es el virus incitear respiratorio. Acá inclusive ya el coronavirus, pero menos cantidad en el 2013, pero es el COVID-1, ¿no? Justo fue la epidemia, pero fue localizada, ¿no? El COVID-1 en el 2012, ¿no? Influenza un poco más frecuente, ¿no? 27. Y nuevamente acá el tema de los gérmenes, ¿no? Neumococo de lejos, ¿no? 20% más frecuente, de ahí sigue micoplasma, de ahí sigue clamidia, legionela y más alejado hemófilos, estafaurios, pueden ser varios gérmenes, inclusive varias bacterias también, Acá hay también un multibacteriano, ¿no? Una bacteria más otra bacteria. Pero, ¿cómo podemos saber esto con cultivos? No hay otra forma, no hay otra forma, pero si nosotros no tomamos cultivos, no vamos a tener esta información. Y esto de Corea también, ¿no? 22% virus, 60% bacterias, esto es de adquirir en el hospital, ¿no? Ya no es adquirir en la comunidad. Entonces, adquirir en el hospital también puede ser virus. Hasta 6%, no, hasta 22% si sumamos todo, ¿no? Y la primera si se está respiratoria también. Y de las bacterias al menos en esta serie era Staphylococco, Acinetobacter también, Pseudomona, pues el germen más frecuente no es Pseudomona, ¿no? Es Acinetobacter o está acá. Y en la serie Loaiza era Acinetobacter, Pseudomona y después Klebsiella. ¿Y cuál es el impacto, ¿no? De diferenciarse en una infección es por virus o por bacterias? Esto es un estudio en pacientes con neumonía que salieron positivos para infección viral, negativos para infección viral y positivos para infección viral. Definitivamente a todos casi le van a dar antibióticos, no hay diferencia, ¿por qué? Porque yo no puedo diferenciar, nuevamente, si el paciente no tiene bacteria y puede ir mal, pero lo que sí me puede diferenciar si yo le tomo un PCR es que yo disminuya el tiempo de uso de antibióticos. Si salió virus positivo, el promedio es tres días versus si salió negativo, cuatro días y eso puede tener relevancias en costos pero también resistencia antibiótica. ¿Y cómo puedo diferenciar si es un virus o no? En este mismo estudio me mostraba esta columna virus negativo y esta columna virus positivo. Leucocitosis en primer lugar era más frecuente en pacientes que no tenían infección viral, 63% versus pero también había pacientes con infección viral que tenían leucocitosis. Pero lo que valía era el promedio, ¿no? El número. En pacientes sin infección viral 12.000 y en pacientes con infección viral menos de 10.000, ¿no? Y había otras características, miren, ¿no? La placa era similar, ¿no? Infiltrado unilateral 50%, infiltrado unilateral 30%, intersticial 8 o 6% no había diferencia. La placa no diferencia si es bacteria o es virus. Eso hay que tener en cuenta. Y estos son factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo para tener infección de infección de monía viral, infección por cualquier virus, es más protector obviamente tener la vacuna de influenza, ¿no? ¿Ustedes se han vacunado contra influenza o no? ¿Ah? Sí, bueno, hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Sí, hasta el año pasado. Ahorita, obviamente, este año es más difícil porque no hay acceso al hospital, obviamente, pero traten de, si se levanta la cuarentena en algún momento, de vacunarse, porque se definitivamente protege, no hay discusión ahí, ¿no? Y sobre todo protege, no solo protege, perdón, contra virus, infección de influenza, sino también cualquier infección de otro virus también. ¿Y cómo, y de qué manera diferencia este otro estudio, ¿no? Que se hizo en la pandemia del H1N1, de sacar infección bacteriana a sacar infección viral solamente. El H1N era similar y la diferencia, miren, uno era, el PCR estaba más alto en infección bacteriana, pero lo que era mucho más diferente era, los dos eran estadísticamente significativos, pero lo que era mucho más evidente era la procalcitonina. La procalcitonina 0.5 en infección viral sola versus infección bacterial. Entonces, la procalcitonina sí nos puede decir si una infección puede ser viral o bacteriana. Y el PCR también. Este es otro estudio, también en la misma pandemia de la influenza del H1N1. Lo mismo, ¿no? Acá había solo virus de influenza y acá había neumococo, STAF, regionela, hemófilos. La procalcitonina igual 0.6 y hasta 13 infección bacteriana. El PCR acá es miligramos por litro entre 10 sería 10 y en 40. Leococitosis también, 16.000 y 7.000 en infección viral. Entonces, sí se puede diferenciar con algunos exámenes. Pero esos son los exámenes, para diferenciar esto. Y esto es en cuanto a sensibilidad a especificidad. PCR más de 10 y procalcitonina más de 1.5. Si yo tengo los dos es mucho más específico que si yo no los tengo, pero la sensibilidad baja. Y es más específico efectivamente la procalcitonina que el PCR solo, eso es por un poco de lógica también. Pero son los dos, digamos, estudios que podrían ayudarme a diferenciar uno de la otra muy aparte de la lococitosis que es menos específica. Y esta es una revisión sistemática, es más o menos lo mismo, pero lo que quiero acá que recalquen es que había diferencia en mortalidad. Sí guiaban el tema de usar procalcitonina para usar antibióticos y el tema de exposición a antibióticos. Si usábamos procalcitonina podía ser dos días menos de antibióticos inclusive. Y miren, el promedio de uso de antibióticos es hasta ocho días y no se usaba la diferenciación. Entonces, ¿qué queríamos hacer hoy día? Era esto, que defina un caso de neumonía y reconozca los gérmenes implicados, no solamente que neumonía es igual a septraxona adquirida en la comunidad o septracitro, sino va de acuerdo a los gérmenes que tengo y no solamente es neumococo, puede ser sí otros gérmenes, pero también puede ser vivo. Reconocer la sensibilidad antibiótica de los gérmenes implicados. No hay estudios de neumococo, salvo lo de la doctora Ochoa que les he mostrado, que es lo que dirige más hacia el tema de sensibilidad o no, del neumococo. Pero no tenemos los otros gérmenes. Pero ya sabemos que la sensibilidad a citromicina es menor del, perdón, es casi 30%, la resistencia, perdón. Entonces, usarla sola no es lo mejor. Si lo van a usar, debe ser en esquema que ustedes decidan usar combinación. Y para eso es el tema de decidir. Tienen que saber decidir a qué paciente le doy solo amoxi, a qué paciente le doy amoxicilina calabulánico con doxi o con acitromicina en el caso de neumonía que hay en la comunidad o paciente hospitalizado que le doy ceftraxona con acitromicina o en intrahospitalarias. ¿A quién le puedo dar ceftraxona? ¿A quién le puedo dar mirofene o a quién le puedo dar ceftraxidima? Y otra cosa es esto, que no se piensa mucho. Un paciente con tuberculosis puede venir igual con el mismo síntoma de neumonía. Puede venir antes de los 14 días y yo puedo pensar que no es tuberculosis y tratarlo como neumonía. Entonces, en ese caso no usen quinolona, no usen meropené porque pueden darle una falsa sensación a tanto el paciente como ustedes de que están tratando una neumonía por neumococo adecuadamente o neumonía por esta por pseudomonas adecuadamente y al final lo que están tratando es una tuberculosis y el paciente después va a ir a contagiar y quizás se puede morir porque ya han visto en el ejemplo que les di una tuberculosis puede matar rápidamente sobre todo si se asocia a infección por neumococo entonces para eso deben dejar las quinolona respiratorias o los carbapenes más para usar en casos de TB o para usar en casos de shock séptico por neumonía y algunas indicaciones de oxigenoterapia que vimos en la primera parte que inclusive puede ser que hace el oxígeno le da tiempo al organismo a que ya vieron el primer caso a que elimine el germe y eso es lo que hacemos como les vuelvo a repetir ahora con los neumonía COVID porque el hecho de la ivermectina hemos tenido casos ahí que no han recibido ivermectina y han salido han recibido corticoides han salido solo con corticoides y se extra así a todos se le da antibiótico no se extraxen de citromicina porque nuevamente no podemos decir que este paciente no tiene infección por bacterias y hay pacientes que le han dado ivermectina y han ido mal también entonces ahora por lo menos hasta el próximo año no va a haber digamos estudios y quizá no exista la única forma de demostrar la efectividad a 100% de un fármaco ¿qué tipo de estudio es? doble ciego efectivamente y nosotros no estamos haciendo ciego es totalmente subjetivo a la opinión del médico y lo otro es el placebo comparado con el placebo es la única forma de mostrar efectividad no hay otra todo lo demás son anécdotas y los estudios ensayos clínicos doble ciego controlados eso van a demorar y eso que se paró por el tema de la hidroxicloroquina etcétera pero todavía están en continuación todos los estudios epidemiológicos o descriptivos simplemente son eso eso no nos va a decir que a todos les va a ir el combo que se está usando lamentablemente por las redes sociales entonces mensajes para llevar a casa primero definir neumonía es con síntomas por favor no es con placa solamente es con síntomas generalmente hay tos todos los pacientes con COVID piden con tos y después aparece la fiebre y después aparece la dificultad respiratoria hay algunos escores de predictores neumonías ya cuando aparece el esputo cuando aparece la taquina cuando aparece la fiebre y el malestar general pero tener en cuenta nuevamente sospecha tuberculosis que también da tos también da fiebre también da taquina también da esputo si el paciente también da malestar cuando hay fiebre si el paciente ha tenido historia previa de tuberculosis si tiene una placa normal yo la agregaría acá de secuela tebe si los glucositos son normales si hay mejoría con quinolono carvapenem y después de esa mejoría yo le quito el antibiótico y empeora si no mejora obviamente yo le doy amoxiclabulánico le doy ceftraxona y el paciente no mejora no voy a pensar que es un estafilocogo no voy a pensar en el Perú que es una pseomona resistente le pido E.C.A.S. además ojo del cultivo para gérmenes comunes y gram en el Perú tienen que pedir becas y cultivo para becas ya vieron que la sensibilidad para becas es baja y más aún si sea que use antibiótico no use antibiótico es baja más sensibilidad tiene cultivo pero obviamente demora un tiempo pero al menos cuando llegue ese tiempo puede darle chance al paciente recibir la terapia que debe recibir aunque yo debería iniciarle tratamiento anti-TB es como que yo espere ah no el paciente viene con neumonía no pero falta que me lleve el cultivo para neumococos me quedo con brazos cruzados y no hago nada no debería ocurrir eso si yo tengo mucha mucha sospecha de tuberculosis yo debo iniciar tratamiento empírico también hay lo que se llama tuberculosis becanegativa y si el paciente mejora con rifampicina y zoniacida ¿eso era pseudomona? no o bueno rifampicina butol y piracinamida ¿eso era una insuficiencia cardíaca? ¿eso era un hemococo? no pues no eso era una tuberculosis y después me va a venir el cultivo para BK probablemente positivo y ahí ya me dice la sensibilidad y yo si es sensible a esquema 1 continúo pero ya le salvé la vida a ese paciente al igual que acá ¿no? si yo tengo un paciente y las guías son claras sospecha de neumonía y ni son antibióticos sea viral o sea o sea solo bacteriano o sea social viral ¿por qué? porque si no pierdo tiempo el paciente se puede morir tuberculosis no debería ser diferente yo les digo ojo nuevamente a todos los pacientes con síntomas anapetoros que se queden en DITV no eso no estoy diciendo sino con estas características y con una placa normal una neumonía por neumococo no va a tener una caverna en el lápiz izquierdo como vieron la necropsia bueno leyeron la necropsia de ese paciente que falleció aún así con el cultivo positivo y en pacientes y estos pacientes generalmente son inmunosuprimidos muchas veces en el caso que vieron era mayor casi de 60 años no sabemos si tenía otra como morbilidad en esa época quizá no se sabía tanto lo de la diabetes manejo de hipertensión etcétera la radiografía de tórax tiene bajo rendimiento el diagnóstico de tuberculosis es síntomas y signos y la neumonía puede ser viral también hasta 22% de adquirida en el hospital y hasta 40% adquirían en la comunidad pueden usar procalcitonina pero ojo no solamente en el caso de neumonía adquirida en el hospital y eso nos permite ahorro en antibióticos y inclusive disminuye la mortalidad generalmente no hay leucocitosis puede prevenirse con influenza y acá no está el dato pero el PCR también puede ayudar y además de la procalcitonina y en manejo ambulatorio de neumonía en la comunidad sin comorbilidad sin concomorbilidad acá le he quitado el acitro por el hecho de la resistencia pueden usarlo combinado acá doxi o acitro pero no como monoterapia y en hospitalizado sí pues seftraxona con acitro doxi pero nuevamente tengamos cultivo para ello poder hacer el desescalamiento y no me voy a adquirir en el hospital que no se adquirir en la ventiladora asociada al ventilador debo diferenciar esto si es alto riesgo para pseudomonovestaf estadía prolongada uso previo antibiótico difusión de órganos y ver también la resistencia de antibióticos y eso nuevamente recalco cultivos no hay otra forma si es bajo riesgo puede ser acinetobacta el mismo nomococo puede ser o clepsiela y por eso me sirve cetraxona o secotaxima y si es de alto riesgo si pues no queda otra cobertura para pseudomonas o carvapeneo con o simbacomis ok no sé si tienen alguna pregunta duda cuando se utiliza el cotrimoxo o sea cuando se puede utilizar el cotrimoxo en estafilococos MRSA se utiliza más cuando es bacteriemia o es que también tiene una buena penetrancia en lo que es tejido pulmonar no acá la sensibilidad que te he dicho es in vitro entonces en un paciente que tiene sospecha de neumonía por STAFF es mejor usar banco solamente solamente en otro tipo de infecciones por STAFF podrías usar la infanticina acá si hay sospecha de estafilococos no hay otra por eso en las guías no se menciona y yo no lo he mencionado como esquema antibiótico de neumonía adquirida en el hospital si tiene sospecha de STAFF es banco no hay ninguna discusión no es la infanticina alguna otra pregunta duda una pregunta en caso de alto riesgo es 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 coherente escalar de piperacilina Tazobactam a un carvapenem o es o tienen prácticamente lo mismo o la misma efectividad a ver el problema es que no tenemos cultivo teóricamente nuestro concepto es que el carvapenem cubre todo o cubre más pero ya vieron en algunos cultivos que no necesariamente es así entonces cualquiera que te pueda responder con un número o con un sí o no esa pregunta te va a decir su propia experiencia lo que yo deduzco es que como casi no se usa piperacilina Tazobactam versus carvapenem es que más sensibilidad va a tener la piperacilina Tazobactam personalmente yo no lo he usado he visto usar en algunos pacientes de la UCI en el hospital mejoran sí pero yo no te puedo decir que no mejorarían con carvapenem porque nuevamente no hay estudios sino si habrán estudios de comparación lo que nos queda nuevamente es dirigir nuestra terapia con cultivo no con hipótesis para eso tenemos que pedir cultivo y es quien te va a dar la respuesta a eso entonces si yo inicié con piperacilina Tazobactam y el cultivo me llegó resistente a eso a piperacilina Tazobactam y sensible a carvapenem tengo que cambiarlo pero si el cultivo me llegó sensible a piperacilina Tazobactam y sensible a ser traxona inclusive tengo que desescalar entonces el manejo antibiótico debe ser guiado por no es que yo tenga que cubrir piperacilina Tazobactam los 10 días en promedio porque una adquirida en el hospital si demora más en irse la fiebre por lo menos 5 días aproximadamente pero una adquirida en una comunidad si en promedio 2-3 días como máximo pero estamos hablando de piperacilina Tazobactam es adquirir en el hospital pero igual también se aplicaría la septacidima y también se aplicaría al meropenem no debería yo por qué continuar 10 días con meropenem si yo tengo cultivo y descubro que es sensible a otro antibiótico con menos espectro entonces para redondear ideas Yamilet o a todos les voy a hacer la pregunta así que vayan pensando qué diferente has aprendido hoy día bueno en general el fin de semana con lo que has leído y con lo que hemos discutido hoy día que tenías otro concepto o que no sabías antes porque ya estás a seis meses de acabar o mejor dicho sí a seis meses de acabar la universidad pero creo que lo más resultante es que una de las cosas es la moxil nosotros la dosis correcta que deberíamos darle que era bastante diferente a lo que yo creía la dosis de la moxicilina ya y bueno mejorar nuestro manejo de los antibióticos porque estás generando mucha resistencia en realidad a veces se usan o aprendemos por lo que sufren por lo que vemos en el hospital usan antibióticos de amplio espectro cuando en realidad te puedes escalar o utilizar otro tema tener un cultivo y cuál es el antibiótico más ideal claro igual si yo el antico me lo aprendí en banco al paciente con con celulitis va a mejorar por la banco o si es el betococo va a mejorar pero no es lo ideal no debería tratarse con eso entonces el paciente el médico que dice yo trato con meropenem banco todos mis pacientes van bien es cierto pero no es el uso racional de antibióticos ¿qué costo? fuera del costo porque todos se pueden decir no eso lo pueden decir o ya el costo ha bajado ha bajado a lo que era antes no solo el precio sino también los posibles efectos que pueda tener en la posteridad la resistencia ok continuamos entonces muy bien Yamilde algo diferente o adicional o igual la misma pregunta Andrea algo importante me pareció el uso de las fluoroquinolonas en nuestro medio y que no deberíamos usarlo tan a la ligera y que deberíamos tener en cuenta también que si bien nos podemos basar en las guías del extranjero hay ciertos puntos que tenemos que adaptar a nuestra realidad como en este caso es el de la tuberculosis ya claro a ver nuevamente si quieres tratando hemococo y le das leofloquicina vamos a mejorar no hay discusión claro pero ya lo hablamos en Estados Unidos donde recomiendan las que no las respiratorias no hay tuberculosis como acá entonces puede ir bien ese paciente pero después puede complicarse entonces no es que la quinola no sirva sino que no debería usarse porque puede confundir el diagnóstico ok Walter algún aprendizaje diferente si concuerdo con ellos también lo que mencionaron adicionalmente la resistencia de la citromicina no usarla como monoterapia y la consideración de los cultivos que son muy importantes tanto el cultivo de esputo que resulta más importante de lo que creían la verdad y el hemocultivo en el caso la merite para desescalar la terapia claro cualquier infección se debe tratar igual cualquiera la infección urinaria ustedes son expertos pidiendo cultivos y a veces hemocultivos ante cualquier fiebre intrahospitalaria y en urocultivo hemocultivo hemograma no hay variación pero esputo y ojo también en cualquier paciente adquirir en el hospital cualquier neumonía la sospecha TV BK y cultivo esputo también nosotros no podemos saber si el paciente no solamente es infectado de una sonomona o de un staff o de una clerciela o de cualquier gemen intrahospitalario sino la TV también es intrahospitalaria y la única forma de saber eso es con un BK y un cultivo no solo con tres BK muy bien Max algún aprendizaje adicional o algo que no sabías y ahora ha cambiado tu paradigma sí en un inicio yo pensé que la PCR y la procalcitonina eran bastante inespecíficas y que prácticamente los artículos que defendían que era más bacteriana a partir de tal nivel o tanto nivel eran artículos que no tenían mucha base fundamental mucho fundamento pero no o sea ahora hemos visto que la procalcitonina se eleva en contextos de neumonía que era la comunidad que si bien es cierto hay valores a partir de los cuales la PCR y la procalcitonina se elevan te indican más a que puede ser bacteriana es como su mismo nombre lo dice te orienta más hacia un diagnóstico pero en realidad eso solito no es un diagnóstico y de ahí que usualmente nosotros en el piso si venía un paciente con pipetazo y no funcionaba lo escalábamos a Carvapenem sin necesidad de utilizar ningún tipo de cultivo al respecto simplemente porque pensábamos que el Carvapenem era mucho más que el pipetazo y también lo de la sospechar en un paciente con sospecha de neumonía con un hemograma sin leococitosis sospechar en T me parece que una vez en la emergencia me tocó me tocó una paciente así en la cual sospechábamos de neumonía pero no tenía leococitosis si le dejamos amoxicilina es un gramo cada 8% de neumonía pero esos son como te dices guías los casos auxiliares nos sugieren obviamente si vamos juntando datos nos apoya más al diagnóstico igual PCR como ustedes verán se tomaba 10-3 siniestras en emergencia pero no se analizaba el valor ahora es a partir de cierto valor más de 10 pero a veces la mayoría que les recuerdo los PCR que venían con infección eran de 5 4 no eran tan altos sin embargo a todos se les había antibiótico de 10-3 siniestra solo con el PCR y no se tomaba procalcitonina y cuando se tomaba generalmente venían con valores bajos máximo habría visto procalcitonina en uno en la mayoría de infecciones en el hospital cuando se podía tomar porque muchas veces no había reactivo entonces eso uno tiene que saber no solamente pedir sino ver qué valores sugieren una cosa u otra igual que el hemograma ojo vieron ahí los blancos en una neumonía viral no es que no haya leucocitosis pero el promedio es menor de 10.000 pero hay gente hay pacientes que tenían por ahí 11.000 y era infección por influenza pero el promedio era mayor en la neumonía bacteriana entonces tomar todo en conjunto analizar todo el caso entonces no va a pedir PCR por calcitonina a alguien que no tiene síntomas respiratorios o no tiene fiebre también ver también a quienes le piden y el tema del antibiótico siempre debe ir guiado por cultivo ustedes pueden decidir ok no hay problema creer que el carnavenen puede tener más espectro que el pibercina o la azobactan de acuerdo en su experiencia es así pero siempre debe tomar cultivos antes de escalar cualquier antibiótico porque si no van a estar a ciegas y generalmente estamos a ciegas alguna alguna vez se va a funcionar pero otra vez no va a funcionar a ver continuamos Jorge qué más adicional qué diferente o lo mismo es interesante que el acinetobacter sea más común aquí que la pseudomonas aeruginosa que se ha visto en algunos lugares y que sea bastante común también la clepsiela dentro de hospitalarios y que se tiene que cambiar el esquema para esos principalmente claro cada hospital y eso lo dicen las guías también los antibióticos deben ser dirigidos de acuerdo a la sensibilidad local hace décadas se describe lo mismo pero la única forma de tener sensibilidad local es nuevamente cada hospital tome sus propios cultivos claro es la única forma que podemos hacer y para cualquier infección ok Sofía algo adicional bueno lo principal que yo es el que bueno cuando hay un paciente hospitalizado primero tengo que valorar el riesgo de que tenga infección por o seumona o no una este es el riesgo que se abrió medicilina resistente y bueno de acuerdo a eso dar el antibiótico de cuándo puedo sospechar de una tuberculosis en el paciente y bueno también porque las ferroquinolonas no no se no se deben usar como primera línea para los pacientes con neumonitis ok muy bien han captado digamos los mensajes principales espero que en algún momento si es que regresen al hospital o ya cuando sean médicos y tengan pacientes con sospecha de neumonía no vayan de frente entre comillas lo seguro ¿no? un antibiótico hay que hay que como se dice este racionalizarlo igual ahorita estás tosando ivermectina y este siniestro también es un germen perdón es un medicamento contra un germen aquí no dice que los virus que también son resistentes el HIV se hace resistente a a los antivirales no se puede hacer resistente a estos estos medicamentos que se están probando todavía y quizá después del estudio doble ciego controlado que se puede hacer y sale que funciona la ivermectina y después ya no podemos usarla porque todo el mundo lo ha usado o lo mismo con la hidroxicloroquina lo mismo con otros fármacos entonces no gastemos los medicamentos que tenemos contra las infecciones porque si no nuevamente vamos a volver a la era de la primera guerra mundial que no se podía no se podía tratar infecciones porque no existían antibióticos pues chicos muchas gracias por llegar a este punto atentos atentos y participando que es lo principal y es como se genera el aprendizaje discutiendo opinando todavía están tienen seis meses para equivocarse después ya no tienen tiempo para equivocarse gracias doctor gracias doctor chao 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 Gracias.